El día gris El día gris El día gris Entristece mi alma Pero hago lo que puedo Por atesorar Una débil llama Y así que el ánimo no decairá A las siete de la mañana Todo reza en calma Las calles desiertas Con muy pocas almas Y las carreteras Calmadas con algún que otro coche y peatón Pero a las nueve todo cambia Las aceras se llenan de tránsito Cargadas de almas con prisas Y otras más relajadas Que aún no terminan de despertar El tránsito se vuelve a activar Ruidoso y molesto Hasta la noche así continuará El termómetro marca una calidad Temperatura entre corrientes Templadas y frías Los comercios van despertando poco a poco Menos los bares y panaderías Que a todos han adelantado El día gris Entristece mi alma Pero hago lo que puedo Por atesorar Una débil llama Y así que el ánimo no decairá Los árboles y las ramas Se sacuden al viento Ensuciando el ambiente Con polvo y estratos Las alcantarillas y acequias Trabajan hermanadas Y el agua corre por la superficie Y por el misterioso fondo Aún con este clima Las chicas guapas Siguen siendo hermosas y bellas Aportando interés y tensión A este panorama gris y desolador El día gris Entristece mi alma Pero hago lo que puedo Por atesorar Una débil llama Y así que el ánimo no decaiga Al menos los dos escuchan truenos Y puede que más adelante Regrese el sol Pero de momento Todo sigue brillante Y sin color Con este clima y ambiente Apenas apetece nada Que requiera algún esfuerzo De todo tipo Apetece tomar algo Rodeado de compañeros Charlando y murmurando El día gris Entristece mi alma Pero hago lo que puedo Por atesorar Una débil llama Y así que el ánimo no decaiga Los pájaros han enmudecido Y casi todos a refugio Se han escondido Los caracoles prosperan Entre flores y hermosa hierba El aroma a tierra mojada Y bacterias vuelve a deleitarme Me pregunto ¿Qué traerá este día? Lluvioso y misterioso Quizás más problemas Quizás más belleza